Hola a todos, soy Nicolás López, ingeniero del Departamento de Diagnosis de Yaltés y hoy os vamos a mostrar qué acción realizar cuando se sustituye el módulo de anticontaminación EAS-EAS-2 con tecnología DENOX 1.X en vehículos y autocares con tecnología DAF. En concreto, sustituiremos este módulo EAS-2 en un DAF XF-105. Una vez sustituyamos el módulo, conectaremos al sistema de anticontaminación EAS-EAS-2 con la herramienta de Diagnosis Multimarca y Multisistema Yaltés y ejecutaremos la acción programación de la unidad de control. Lo haremos con este Yaltés Link V9 y la versión 21.1. Seleccionamos camión DAF XF-105 y sistema de anticontaminación. Conectamos al sistema y como indicas Yaltés existen varias opciones, seleccionamos por OBD. En el caso de que el módulo sea virgen, el módulo es identificado con referencia desconocida, como podéis observar. Además, en función del módulo instalado, es posible que en Diagnosis aparezcan errores presentes indicando error de software. Procedemos entonces a realizar la programación de la unidad de control. Nos dirigimos a parámetros donde se encuentra la acción. Este icono que aparece al lado de la acción significa que es obligatorio tener conexión a internet. Además, también se requiere comunicación USB. Y otro apunto importante para realizar esta programación es que debemos tener el motor parado. Como se puede observar, este módulo no tiene parametrizado el código BIN, por lo que Yaltés solicitará introducirlo manualmente en el siguiente paso. En caso de que ya hubiera parametrizado un código BIN en el módulo, distinto del número BIN del vehículo, habría que realizar la acción cambio del número BIN antes de realizar la programación de la unidad de control. Este paso es muy importante, pues la programación de la unidad de control es exclusiva para cada vehículo. Tras unos minutos, se realizará la programación de la unidad de control. Una vez finalizado el proceso, desconectamos del sistema y volvemos a conectar. Como veis, ya conecta con referencia conocida y se encuentran disponibles las funciones que aplican a dicho sistema. En Diagnosis, los errores de software pasarán a no presentes tras la correcta programación del módulo. La selección de las Pil subterraciones Estudo. Gracias por ver el video. Gracias.